¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué significaba esa biblioteca? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? ¿Qué es la dinastía Qing a Luz Valle Verdes? Y bueno, fue durante el gobierno de la calle que convencieron a Rafael Gomenzoro, director de la Biblioteca Nacional en ese momento, le ofrecieron 300 mil dólares y en un día de julio, un frío pavoroso, vuelve a la biblioteca, casualmente vuelve a la biblioteca nacional, la biblioteca sobre la vacía prácticamente, y bueno, en un día, sin que se enterara la prensa ni el cuerpo diplomático ni nadie, se la llevaron. Dejaron solo una cantidad de libros que estaban en idiomas occidentales, algunas pinturas que todavía se pueden ver, y curiosamente se olvidaron de toda la correspondencia y de todos los materiales administrativos. Bueno, la biblioteca china, les redondeo la historia, está actualmente en la Biblioteca Nacional de Taipei, en Taiwán, o sea que... Ah, en Taiwán, por ejemplo. En Taiwán, sí, 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 ahí está, y lamentablemente los 1.200 millones de chinos que vienen de China continental no pueden acceder a ellos. ¿Cuántos años entonces estuvo en la Biblioteca Nacional? Y acá estuvo desde el 51 que empezó a llegar al 93. Más de 40 años y el mantenimiento, por lo menos hasta la dictadura, fue siempre del Estado Uruguayo. ¿Y ese libro qué es? Bueno, este libro recoge toda esta historia que acabo de contar, documentada. Ese material administrativo que dejaron quedó años arrumbado ahí y yo lo ordené. Tuve que recurrir a mucha gente que me ayudara, que supiera bien francés, que era el idioma, la lengua franca que utilizaban los chinos, ¿no? Bueno, pues había documento en alemán, en inglés también. Y también me evalí de algunos chinos. Hay un arquitecto chino acá, nacido en China, pero hizo toda la carrera aquí. Llegó a los 14 años. Me ayudó enormemente, sobre todo con todos los materiales provenientes de la China antigua. Y me ilustró muchísimo sobre la cultura china, de la que en verdad no sabemos nadie nada. ¿En ese periodo hubo investigadores uruguayos con uno que trabajó ahí? No, 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 no. No se la logró hacer conocer para nada. Hoy tendría otro valor, porque China no solo es un socio comercial importantísimo de Uruguay, sino que la cultura china está en expansión, y probablemente, pero ya no la tenemos. Entre-seguría 4% de huofía 6 veces al llegar un solo de l 고can sangre ceará Pero la cultura china era una pequeña country y solo un arrago como el rosado para la Verfa.